Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy quería cantaros la canción de Mako. Mako era un niño italiano que tuvo que emprender un viaje muy largo en busca de su madre, acompañado del mono Amedio. Su madre estaba enferma y Mako tuvo que viajar desde Italia a buscar a su madre. Finalmente, Mako consiguió encontrar a su madre y juntos fueron muy felices para siempre. Esta es su canción, cántala conmigo. A cantar la canción de Mako he invitado a mi amigo al mono Amedio. Espero que os guste mucho. En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Mako en una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá, pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Mamá tiene que partir buscando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de aquí. Adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, aquí tienes hogar. En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Mako en una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Mamá tiene que partir buscando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de aquí. Adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, aquí tienes hogar. Donde quieras tú estés, a buscarte yo iré. Porque siempre donde vayas te encontraré. En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Mako en una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Mamá tiene que partir buscando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de aquí. Adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, aquí tienes hogar. Donde quieras tú estés, a buscarte yo iré. Porque siempre donde vayas te encontraré. Espero que os haya gustado mucho la canción de Mako y el mono Amelio. Por fin y consiguieron encontrar a su mamá y eso es lo más importante. Juntos fueron felices para siempre. Y ahora ya sabéis niños, el gato, Tony y los niños nos vamos a la cama. Es hora de descansar niños. Estoy agotado, me voy a la cama hasta mañana niños. ¡Apaga la luz! ¡Quiero descansar! ¡Apaga la luz!